Y un nutrido grupo de evangélicos violó el aislamiento social para realizar un culto en la libertad. Ellos no respetaron la distancia mínima de seguridad y muchos ni siquiera llevaban puestas sus mascarillas. Su fe pudo más que el coronavirus. Se olvidaron de usar mascarillas, de guardar la distancia mínima obligatoria y que toda reunión durante el estado de emergencia que vivimos está prohibida. Una compacta multitud de evangélicos se reunió para cantar y gritar como parte de su culto en esta casa habilitada para hacer sus vigilias en el distrito de Quirubilca, en la provincia liberteña de Santiago de Chuco. A ritmo de la música cantaron, saltaron y gritaron a todo pulmón, dejando de lado toda medida sanitaria. Los vecinos del caserío Elvado exigen la intervención de las autoridades para suspender los cultos que se realizan en su mayoría los sábados y domingos con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Y es que este tipo de reuniones atenta contra la salud de todos los pobladores de esta parte de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!